Y que... Hasta la hora y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy al platino de Far Cry 3 Vamos a cerrar... Bueno, no vamos a cerrar la serie porque seguramente voy a subir la historia de las veces Pero sí que vamos a... A conseguir el platino en el vídeo de hoy Me faltan 3 trofeos, ¿vale? Y de esos 3 trofeos Eh... bueno, pues... Vamos a conseguir el primero, ya Tengo que conseguir todos los accesorios y pinturas de un arma Tengo que encontrar... Bueno, eh... Esto lo vamos a dejar para el último Ahora veremos, tenemos que ir a una ubicación Y ahí supuestamente vamos a encontrar algo Y después tenemos que matar a un enemigo con la herramienta de reparación ¿Veis que tengo los puestos? Había hecho todos los puestos Sí, pero los he tenido que reiniciar porque había un trofeo bugeado Que era el de matar a 4 enemigos con una explosión Lo estaba haciendo en una prueba de esto de los Rakyat Pero estaba bugeadísimo el trofeo De hecho, incluso en ese puesto en el que he acabado consiguiéndolo Estaba bugeado No sé qué pasaba, el trofeo estaba bugeado Y al final he tenido que cerrar el juego, volverlo a abrir Y ya me lo han dado el trofeo Que ahora hablaremos de eso Porque ese trofeo estaba bastante bugeado, la verdad Y hay otro que es también de distraer con piedras Que tiene lo suyo En cuanto a que te detecte Que estás distrayendo al enemigo En fin, estoy aquí en medio de la nada Porque he encontrado a unos enemigos Y vamos a aprovechar Para matar a uno de ellos con la herramienta de reparación Sí, ese trofeo me queda ¿Se han matado los perros? ¿Dónde vas? Venga, va a vuestra casa, hasta luego Bueno, veis que he pillado la mira de francotirador Para el arco Porque había un trofeo que era de Matar a un enemigo a más Bueno, a 70 metros o más con el arco Y nada, vamos a irnos Bueno, yo estaba yendo en dirección al puesto Pero como había encontrado a estos enemigos aquí He dicho, pues mira, pues para aquí Y mato a estos enemigos con la herramienta de reparación De hecho, puedo hacerlo con estos aquí Y lo voy a hacer Hola ¿Qué pasa, crack? Vamos, vamos, vamos Me mata, me mata Me mata ¿A qué mata? Vamos, le he matado, le he matado Vale, pues ahí está Y ya que estoy Ahí está Tú también te la vas a llevar, eh Tú también te la vas a llevar, te la vas a llevar Te la vas a llevar La herramienta de reparación que lo he utilizado en todo el juego Y la utilizo aquí ahora ¿Por qué lo he utilizado en todo el juego? Creo que en Far Cry 4 Y no sé si en los siguientes también La herramienta de reparación no hace falta que la lleves equipada como arma Es que aquí tienes que llevarla equipada como arma Y eso, claro Pues evidentemente No voy a gastar un hueco de los cuatro que tengo En llevar la herramienta de reparación Porque tampoco es que se usen tanto los vehículos en este juego Bueno Eh... Buenas tardes Hemos conseguido primero de esos De esos tres trofeos Que me faltaban Vamos a ir a por el siguiente Y vamos a ir a por el siguiente Y lo vamos a hacer Bueno, claro Es que el problema es que tenemos que ir a una ubicación Ahora, para ir a esa ubicación Estando así en esta situación Va a ser un poco molesto Tenemos que ir a X619 Y 559 Es decir, que sería por esta altura Tenemos que ir sobre esta Sobre esta Sobre esta altura De hecho 619 7 Que es aquí 559 4 Tenemos que venir hasta esta ubicación Vale, para ir a esta ubicación Bueno Eh... Para ir a esta ubicación Vamos a tener que hacer un viaje rápido Es que no sé si aquí puedo cruzar el mar La verdad es que no tengo nada claro si puedo cruzar el mar Como no tengo claro si puedo cruzar el mar Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí Ah, que esta es la entrada al templo Bueno, esta es la entrada al templo de Citra Vamos a ir allí igualmente Por cierto, dentro del templo de Citra Se encuentra cerrado Vale, se encuentra cerrado No... No se puede entrar a él Después de haber completado ya la historia Ya lo vemos en el templo Y ahí vemos el quad que me voy a llevar Para ir a una ubicación A una ubicación que está a un kilómetro Claro Esto es lo que me ha jodido el tema de los puestos, tío De hecho, a ver Yo lo que iba a intentar Y pensaba que iba a poder hacerlo Era Eh... Activar los puestos Vale Pero Eh... No guardar la partida ¿Qué ha pasado? Que se ha guardado la partida sola Que he quitado los puestos Y se ha guardado la partida sola Si llegas a verlo Pues habría intentado hacer otro Otro guardado diferente Y... Y ya con ese otro guardado diferente Pues... Eh... Habría... Habría reiniciado los puestos Habría sacado el trofeo este de las explosiones Y me habría quedado con todos los puestos hechos Es que esto... La verdad es que es una mierda La verdad es que ahora Estar con todos los puestos sin hacer Es una mierda Porque te encuentras enemigos por todas partes Te pierdes Un montón de viajes rápidos Que tenías Que te facilitaban el... El desplazamiento por todo el mapa La verdad es que es una mierda Porque hablando clarísimo Es una mierda Estos enemigos que hay aquí ahora Yo no me los... No me los habría encontrado Con los puestos hechos Y no habríamos tenido que movernos ahora Un kilómetro Para ir a la ubicación de... De nuestro próximo trofeo De hecho Es que voy a pasar por algún puesto Porque tengo que comprar Los accesorios de las armas Hay un puesto aquí Hay otro puesto aquí Y luego vamos a ir a este puesto ¿Vale? Sí, vamos a ir a este puesto Que está ahí en... La esquina Y... A ver, ¿por dónde cojo, tío? Y los caminos... No, tengo que seguir de frente Tengo que seguir de frente Bueno, las rutas de carretera ¿Qué os voy a decir, no? ¿Qué os voy a decir De las maravillosas rutas de carretera Que tenemos aquí? No sé si es por aquí O voy a pensar que es por aquí Uy, me estoy viendo montaña, ¿no? ¿Qué más? Está el mapa ahora rojo Y no sube una mierda No, parece que es por aquí Y que tengo que seguir a la derecha Y encontraremos el puente Para cruzar a... Al otro lado Ojo, bueno, bueno El manejo de los vehículos Sabéis que tampoco Tampoco es lo mejor Ni mucho menos Es por aquí Supongo que será por la derecha Porque estamos cerca del mar Eh, tío Me pierdo, de verdad Me pierdo Vale, supuestamente Esto está aquí delante Ahí está Ahí está Pero no aparece en el minimapa Eh, por favor, por favor Sin caídas Sin liarla Sin liarla Venga, vamos a hacer una cosa Creo que me voy a faltar aquí Sí Hemos llegado al puesto Bien, no sé si este puesto Lo hemos visto Como yo lo he hecho Dentro de la historia Pero bueno Lo vamos a hacer ahora Ah, no llevo el francotirador, tío Claro Llevo la herramienta de reparación Y no llevo el francotirador Así que para el tema sigilo Nos tenemos que Pasar en el arco No nos queda otra O pues el francotirador Vendría bastante bien, ¿eh? Alarmas Parece que solo hay una Parece que solo hay una Hay un francotirador por ahí arriba Hay varios guardias Allí hay un pesado Y un francotirador Voy a montar Vale, ese cuidado Como montarlo Porque está el guardia A ver si podemos Dar la vuelta por aquí Me gustaría quitar la alarma Voy a quitar la alarma Y voy a liberar Al tigre Ahí va El tigre que la lie El tigre que la lie ¿Lo han visto? Han visto a los perros, tío Vale Por un momento, no sé Pensaba que llevaba otro arma Pero llevaba de RPG De secundaria Pensaba que llevaba El fusil, tío Menudo disparo con RPG ahí De gratis Ah, que teníamos dos alarmas ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando no tienes Los puestos de la zona quitados, ¿no? Que de repente coge y te pueden venir aquí Estos no son refuerzos Estos son unos que había Por la zona o lo que fuese Y se han acercado Porque han visto que se estaba liando Puto, mueres Uf Sí se muere Pero me ha dejado bastante equivocado Liberemos el puesto Y ahora con el puesto liberado Podemos Podemos ir a la tienda, vaya Vamos a curarnos Por favor ¿Dónde se entra aquí? Aquí Aquí tenemos la puerta Vamos a entrar Vamos a ir a la tienda Y en esa tienda Vamos a conseguir El trofeo De conseguir todos los accesorios Y Y todo del arma que sea A ver, mis armas especiales, tío No, estas no son las armas especiales Estas Las exclusivas Tenemos el salvaje Bueno, salvaje lo tengo ya puesto Y tengo el ram Vale, me lo voy a poner Lo puse a estas armas Al ser armas especiales No puedo mejorarlas más ¿Qué mejoro? ¿Puedo mejorar una escopeta, por ejemplo? La spas Venga, vamos a mejorar la spas Vamos a comprar todos los accesorios A la spas Es un nocturno Cargador ampliado Mira el mundo rojo Mira la reflex Y por aquí Todos los camuflajes Todas las pinturas Y con esto Ahí lo tenemos Arma tuñada El segundo trofeo La spas No sé si ponérmela El RPG es muy bestia, tío Vale Y ahora Nos queda ir a esa ubicación Que veíamos antes Decíamos que estaba por aquí Más o menos, ¿no? Era 619 619 más arriba 619 7 Y de altura 559 Punto 4 Pues sin pasarme Sin pasarme Ahí lo tenemos Este es el punto Al que tenemos que ir El punto en el que vamos a encontrar Por lo visto Una cabeza enterrada O algo así Algo así es lo que vamos a encontrar En esta ubicación Así que vamos directos Para allá Y conseguimos El que sería el último trofeo Para el platino De Far Cry 3 Platino que, bueno Puedo ir comentándolo ya Mientras vamos para allá Es un platino sencillo Los platinos de Far Cry No son difíciles Tengo todos los platinos de Far Cry Bueno, de todos los Far Cry que he jugado Evidentemente Y bueno Quitando algunos trofeos Que se hacen un poco pesados El de distraer con piedras A ver Es que Para que te cuente Tienes que tirar la piedra Que el enemigo Se mueva Para ver Que ha pasado Y después de eso Que vuelva a su posición Y entonces Es cuando te cuenta Aquí tenemos La cabeza enterrada ¿Por qué no allí? Pues ahí está Dio la internet Trofeo ganado Y Rey de la jungla Tenemos El platino De Far Cry 3 Increíble 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 Vosotros platino más Que sumamos a A la colección Y van Pues van Y van bastantes Van bastantes platinos Vamos a verlo por aquí Un poco lo que son Los trofeos A ver Trofeos Difíciles Lo que son difíciles No hay Hay algunos que se hacen Un poco largos Pero lo que es difícil No hay muchos Hay muchos que son de la historia Evidentemente Hasta aquí Son todos de la historia Después sobrevive Uno que hay da libre De más de 100 metros Hombre Esto no es difícil Lo que pasa que bueno A mi por ejemplo No me da por tirarme De ese más de 100 metros Pero si te tiras Y sobrevives Vale Esto tienes que hacerlo en el mar Evidentemente Pues te dan este Este trofeo Conseguir todos Todas las habilidades Hasta el final Si juegas la historia Prácticamente te lo haces La historia Y haces los puestos Un poco Algún encargo Lo tienes Está el 5 mil Evidentemente también Este de comprar todos Accesorios y pinturas Hombre La más normal Es que compres Una pintura para el arma Este Este Por ejemplo Lo he dejado para final Y no lo había sacado Durante la historia Porque al final Es algo que Es que dices Tío Tienes que ver Que hay un trofeo De esto Para hacerlo Porque yo de normal No voy a comprar Todas las pinturas Después que más Bueno Liberar un puesto En sigilo Liberar todos los puestos Evidentemente Aunque veis que yo Ahora tengo todos los puestos Activos otra vez Pero bueno Las torres de radio Solo hay que activar 9 Es conveniente activarlas todas Para tener el mapa abierto Este bueno Típico trofeo De coleccionables Te tocaba conseguir 60 reliquias Son 120 en total Tenías que conseguir La mitad Bueno Trofeo de coleccionables Vale Trofeo de coleccionables Hay uno Bueno Hay dos No se hace Se hace un poco pesado Cuando llevas 30 40 Pero bueno Hay reliquias Que son muy fáciles de conseguir Que están a simple vista Hay otras que en el mar También son muy fáciles Bueno Trofeo de coleccionables Sin más Después lo de las cartas De los perdidos Más lo mismo Otro trofeo de coleccionables Las tarjetas de memoria Son coleccionales también Pero de otra forma Porque al final Estos están en los puestos Si consigues todos los puestos Vas a conseguir Todas las tarjetas de memoria Porque están ahí Están en los puestos Lo de la guía Bueno lo de la guía Yo creo que esto se hace solo Completar encargos De la senda de cazador Y de entrega Y de se busca muerto No te los pide todos Cosa que agradezco La verdad Porque son muchísimos Son misiones Bastante repetitivas Sobre todo La de se busca muerto Y de entrega Y se agradece Que no tengas Que hacerlos todos Ganar 1500 dólares Al póker Este bueno Trofeo curioso Trofeo curioso Se puede jugar al póker En el juego Y al final No sé si estaban Amañadas las partidas O qué Tío Siempre unas manos Malísimas Os lo juro Unas manos malísimas Para jugar al póker Es que no podía ganar nunca Porque siempre tenía Una mano de mierda Hasta que Dije mira Guardo la partida Empiezo a tirar Allings todo el rato Alguna ganaré Y así es como Acabé consiguiendo El trofeo Porque es que De verdad Es que era casi imposible Ganar jugando Intentando jugar Bien al póker Yo no soy ningún experto Pero joder Es que me estaban tocando Unas manos Que es que era imposible Hacer nada ahí Bueno pues eso Allings Teniendo lo que Lo que tuviese Y así acababa ganando El trofeo Después por aquí Bueno los animales raros Para completar Todas las mejoras Hay que crear Cinco mejoras Para el equipo Yo sabéis que lo tenía Todo mejorado Quiero 25 jeringuillas Después tenemos La jeringuilla especial Vale que estas jeringuillas Se desbloquean Al conseguir reliquias No sé si al conseguir Treinta reliquias Creo Tenías ya la primera jeringuilla Y a medida que ibas Consiguiendo más reliquias Ibas desbloqueando Jeringuillas especiales Había una de ser intocable Otra de matar De una bala La verdad bastante Bastante chetado eso Dio la internet Bueno Esto es lo que vamos a hacer El último trofeo Matar a 50 enemigos Con el lanzallamas Este también es uno De los que se me ha quedado Para el final Porque yo el lanzallamas No lo he utilizado demasiado Y bueno te hace jeringuillas Dignifugo Y van matando enemigos Con el lanzallamas No tiene mucho más misterio Este es el que os he dicho Que he tenido que reactivar Los puestos Porque estaba bugadísimo Que aquí estaba en un puesto Y he esperado que llegasen Los refuerzos Y una vez estaban los refuerzos Ahí con el coche y tal Pues Los he destrozado Pero no sé cuántos enemigos He matado Es que aquí dice Mata 4 enemigos Yo creo que son más de 4 enemigos Porque 4 enemigos Los he matado yo otras veces Y no me he saltado el trofeo Pues está el trofeo este Hueado O no lo sé En esta última Creo que había matado 6 En esta última En la que me han dado el trofeo Creo que ha acabado Me matando a 6 Pero es lo que digo Que matando a 4 A mí no me estaba saltando el trofeo No sé si porque estaba bugueado O no sé si porque son más de 4 Y no 4 Pero bueno Este es otro que también se me ha quedado Hasta el final Distraer a 25 enemigos con piedras Lo puedes hacer con un solo enemigo Que al final es lo que he hecho Vale He mirado tutoriales Para conseguir este trofeo Y te recomiendan eso Que te pongas con un guardia Lo hagas con un guardia Está aquí en una misión En un encargo de ese busca muerto Y veis que este de aquí abajo Vale Que está El pesado este Creo que lleva lanzallamas Es el que Al que estaba moviendo Le tiras la piedra Se mueve a ver que ha pasado Regresa a su posición Y una vez ha regresado a su posición Te cuenta como Una distracción Y así pues No me quedaban muchas Lo he tenido que repetir Como 3-4 veces solo Y ya me salto El trofeo Usa la eliminación Desde la delta Tirolina o para caídas Mira pues Parece que he hecho esto Creo que desde Tirolina Era una misión de historia Lo de matar con la herramienta De reparación Lo hemos visto antes Es uno de los que he hecho hoy Matar a un blanco con el arco A 70 metros o más Este bueno Tiene su dificultad Tiene su dificultad Porque claro No sabes la distancia A la que estás Te la tienes que imaginar La distancia Este al final Lo hice a 100 metros Creo que lo hice No fueron 70 Lo hice a 100 metros La baja esta Lo sé por la mira Del arco Que marcaba Tiré la flecha Para que la caída De 100 metros Diese al enemigo Y dio Así que sí Estaba a 100 metros Marca 25 enemigos Usando la cámara Esto es algo Que vas a completar Durante la historia Y tenemos a mí Esta de zambullote Desde más de 60 metros Esta es otra Que mira Por ejemplo Hay una zona aquí Las zonas oscuras Así dentro del mar Son las zonas Más profundas Aquí además había una reliquia Así que aproveché Y hice 2x1 Y conseguí este trofeo Y la reliquia Pues nada más Esto es lo que Nos deja el platino De Farcay 3 Es un platino Que no es muy difícil Hay algún trofeo pesado Sobre todo el de las explosiones Yo no sé si está bugueado O es que son más de 4 La verdad A mí este trofeo No me ha gustado nada Y encima ahora Tengo todos los puestos Durables activos Lo que es una mierda Porque voy a seguir jugando Los DLC Voy a seguir jugando por el juego Y para los desplazamientos Y tal He perdido todos los viajes rápidos Y después No sé Hay algunos trofeos curiosos Que si no los ves el trofeo Pues de normal No vas a hacerlo Pero no es un platino difícil Este platino de Farcay 3 Que si no me equivoco Es el número 26 No joder 27 Ya no sé ni a los que llego Pues es el platino Claro El 26 fue el El Spiderman Pues el platino número 27 Farcay 3 Classic Edition Y el siguiente platino Será Farcay 6 No lo sé Quien sabe Quizá Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil